En la época de mi abuelo, él transportaba aceite a los mercados. Mis productos se consumen en todo el mundo. Y el terreno es un terreno bueno y fértil. El principal problema es el clima, la precipitación y las altas temperaturas. Al principio, la finca se regaba mediante el agua de un río. Mi padre, en la década de 1970, descubrieron un acuífero. Antiguamente regábamos con el recurso que teníamos. Y podríamos decir que estábamos despilfarrando gran cantidad de agua porque regábamos por inundación y sin ningún cálculo. Cuando yo llegué a la explotación, el principal problema que detecté fue intentar ayudarles a mejorar el riego. Nosotros tenemos acceso a imágenes de satélite. Hay que hacer una serie de cálculos. Sabemos exactamente las necesidades en litros que tiene cada cultivo semanalmente. Recibimos los mensajes a nuestro smartphone o bien a un correo electrónico para decidir qué cantidad de agua tenemos que aportar a los cultivos. Esta información hace que la agricultora sea mucho más sostenible porque hacemos un uso muchísimo más racional del agua. Hace que todos los costes disminuyan y hacen que los cultivos sean más rentables. Mamás he pensado en la idea de moverme de este sitio porque sentimentalmente estoy muy unido a él. Deseo y tengo la ilusión de que el proyecto que inició mi abuelo se continúe con mis hijos y vaya más allá. Gracias.